Lo que respecta al virus de neumonía, esto va a salir, esto se va a ir buscando más territorios. Busca su expansión también esto. Veo en, ahora en China veo que van a empezar con las restricciones diríamos. Bienvenidos a mi canal de predicciones. Clesani, el día de hoy estamos con las predicciones del mes de diciembre. ¿Qué viene para el mes de diciembre a nivel mundial? Te invito a suscribirte a este canal de predicciones. La suscripción es totalmente gratis. Clica la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Y ahora estaré subiendo las predicciones mundiales de cada país en las próximas semanas. Y también te invito a suscribirte si aún no estás suscrito a mi canal de horóscopo diario. Horóscopo con Clesania. La suscripción también es totalmente gratis. Veamos qué viene para el mes de diciembre, el último mes del año. Lamentablemente se han cumplido varias predicciones de las que he dicho desde el año pasado. Hubo terremoto en Filipinas, estas fuertes lluvias, inundaciones en Panamá, perdón, en República Dominicana. Sí, también hubo, pues esto de las elecciones que habían quedado así inconclusas en España, que no daban a un ganador. Ahora pues ya dijeron que Pedro Sánchez, reelegido nuevamente en Argentina, ganó mi ley, como también les dije. Y bueno, vienen cambios y va a seguir habiendo más cambios en América Latina en general. Pero ahora en estos momentos voy a ver la energía mundial. ¿Qué es lo que viene? Lamentablemente también ha salido una nueva enfermedad, neumonía, que no se sabe a qué se debe. La carta que me queda aquí abajo es el nueve de oros. Viene algo que tiene que ver con la economía mundial, cambios, leyes. Algo que tiene que ver con monedas digitales también. Sí, cambios. Y cambios nada favorables. Ahorren, vayan comprando cosas necesarias, es decir, alimentos necesarios, alimentos de primera necesidad. Porque 2024, como ya les he dicho, viene una crisis mundial financiera. Nadie va a poder ahorrar. Solo lo más rico, pero nosotros no. Vamos a tener más noticias del envenenamiento que está ocurriendo en Japón sobre esto radioactivo que ha sido lanzado al mar. Se van a descubrir mentiras más adelante respecto a esto. Siento aquí a un presidente o a alguien que ha estado a punto de asumir como presidente. O sea, es decir, que ha estado en las elecciones con muchos problemas legales. Dinero ilícito, cosas de esas se van a estar descubriendo. Siento aquí también un descubrimiento. Algo más nos vamos a estar enterando a nivel mundial. Siento esa energía. Veo un atentado. Me está marcando algo. Nuevamente se reinicia casi a final de año, de este año, si no es a inicio de año. Tiene que ver con lo de la guerra en Medio Oriente, lo que está pasando. Dios mío. Bueno, el conflicto, el conflicto. Sí, tiene que ver con eso. Vienen más ataques. Veo hospitales, edificios. Aquí esa, como se dice, ese acuerdo es momentáneo. No es un acuerdo que de verdad ponga un fin a algo, no. Esto va a continuar. Mucho cuidado que también observo aquí un volcán a punto de hacer erupción. Ojalá que no haga erupción. En este mes o inicios del próximo año. Pero veo un volcán que se desata. Veo lava, un volcán. Veo más personas de Medio Oriente, personas árabes, musulmanes, ingresando a Europa. Algunos llegando hasta América Latina. Pero siento más en Europa. Es como que no va a haber un control migratorio estricto en Europa. Ni con eletías que hay en estos momentos. Ni eso es como que pasa desapercibido. Y el día de mañana aparecen los de este grupo a más. Poco a poco. Infiltrados. Siento esa energía. Lamentablemente. Siento el luto aquí de un deportista. Me está marcando muy fuerte. Un futbolista. No tan mayor. Un futbolista pierde la vida. No. Lamentablemente con estos conflictos en Medio Oriente. Países de Centroamérica que también van a tener protestas. Veo aquí más migración. Es decir, centroamericanos que se van a Europa. A Estados Unidos. Y siento aquí también. Personas de Medio Oriente escapando. De dónde están, lamentablemente. Viene aquí una situación de conflicto. Si yo he tenido una visión, pero esta es África. Hay un país. Creo que es Niger. No estoy segura. La cosa es que veía personas africanas pues siendo movilizadas en estos camiones militares. En estos coches de milicia. No sé. Eran trasladadas no sé a dónde. Algo estaba ocurriendo en mi visión. Veía como que mucho movimiento. Algo va a suceder en Niger o es un país de África. Porque veía mucho movimiento de personas. Y también aquí es como que mucha migración. En el año 2024. Como les dije. Ya para los próximos años no se va a saber de qué país es quién. Porque es como que van a ingresar a otro país. Ya se quedan ahí como residentes. O van a estar de un país a otro. Esa es la energía que me marca muchos movimientos. Viene aquí también. Hay un hombre como que está ascendiendo en silencio. Siento aquí la energía del presidente de China. Para el año 2024 se fortalece. Y la moneda que ha creado también va a buscar su expansión. Primero va a ir hacia otros lugares de Asia. Y luego América Latina. Va a buscar su ingreso a América Latina. Viene también leyes. Pero que tiene que ver con cosas de tecnología. Cosas de tecnología saliendo. No solo en Asia. Sino que en Estados Unidos. Viene una crisis mundial. Como ya les dije. Una crisis mundial. Lamentablemente. Ahorren en lo posible. Ahorren en sus propias cajas fuertes. Y no en el banco. Porque ya se ha estado presentando problemas en algunos bancos. Que de pronto de la noche a la mañana desaparece. Aunque sea la mínima cantidad de dinero. Pero desaparece. Sí. Viene aquí una crisis. ¿Qué es la crisis? Acá veo. Alguien va a ser silenciado. Y esto va a continuar. No. Claro. Hay algunos que están siendo silenciados. De la carrera artística que tienen. Pero aquí veo una persona silenciada. Que ya sabemos qué hacen con las personas que silencian. El día de mañana apareció. Muerto. O se suicidó. Veo. Eso. Vamos a estar enterándonos. Fin de año. Inicios del próximo año. Siento aquí la energía. Algo que se va a manipular. Y esa crisis mundial. En cuanto a las finanzas. El dinero. Está siendo provocado. No es algo que. Que de verdad. Se haya salido de control. No. Esto es ocasionado. Lamentablemente no tengo buenas noticias. Para lo que respecta al virus de neumonía. Esto va a salir. Esto se. Va a ir buscando más territorios. Busca su expansión también esto. Veo en. Ahora en China. Veo que van a empezar con las. Restricciones diríamos. O algunos países. Es como que van a estar prohibiendo que viajen a China. Siento esa energía. Es como que de vuelos. Que restringen ir hacia un país. Aquí también. Se va a revivar. Aunque está en silencio también. Lo del Nipa también. Es como que van a salir varias epidemias. Yo ya les dije. Veo una de. De plaga de ratones. Otra que va a afectar a la piel. Que el de la piel si me preocupa. Porque me parece que. No ahora. Pero. En los próximos años. Puede ser una pandemia. Muy fuerte. Y es algo muy. Muy peligroso. Lo que va a ocurrir. Aquí también va a salir. Más. Con lo que respecta. A gripe. A las vías respiratorias. Eso va a continuar. Al agua radioactiva. También. Que no solo va a afectar a Japón. Sino que primero. A parte de Asia. Y luego. Va más allá. Si. Va como que. A América. Y busca su expansión. Así. De un lugar a otro. Veo aquí. Sismos fuertes. Pero no. Terremotos. No siento esa energía. Se va a estar moviendo. Aunque siempre yo lo digo. En las predicciones de sismos. Veo aquí sismos. En México. Chile. Perú. Pero no lo siento tan fuerte. Preocúpense. En el año 2025. Perú. Que van a tener un terremoto. Eso sí. Ya les. He dicho. Desde el año pasado. Aquí también. Va a estar temblando. Un país de Centroamérica. Siento. Entre Asia y Oceanía. Esos países. Que están entre Asia. Y Oceanía. Como Indonesia. Hay como que unas islas. Ya. Toda esa parte. Va a estar temblando. Veo aquí un ciclón. Me marca un ciclón fuerte. Un fenómeno. Meteorológico. Me parece que es en América. También les dije que iban a descubrir. Y hallaron algo en Egipto. Sí. Algo que va a cambiar un poco. La perspectiva de la medicina. Es algo nuevo. Algo nunca antes visto. Y veo nuevamente. Siento aquí que a veces. No nos dicen toda la verdad. Como que hay una verdad a medias. De repente han descubierto otra cosa más. Siento acá como que. Cuando hacen algún tipo de descubrimiento. Hay otras cosas más. O escrituras. Y esas cosas como que. Las esconden. Sí. Pero sientes energía. Lamentablemente. Veo. Sigo viendo esto de saqueos. Veo un tiroteo por Navidad. En Estados Unidos. Y veo en Europa también. Un atentado. Si no es que es en Enero. Pero veo aquí. Sigo viendo un atentado. Para Europa. Veo mucha desinformación. De los canales. De los medios principales. De televisión. De cadenas. ¿Sí? Ya saben a qué. Porque no puedo mencionarlas. ¿Sí? Viene acá situación de descubrimientos. No solo arqueológicos. Sino que también. En cuanto a la medicina. La tecnología. Van a estar saliendo. Nuevas cosas. Novedades en los teléfonos. En los móviles. En los coches. Automóviles. Siento esa energía. Como que de mucha tecnología. Mucho cuidado. Que ya para los próximos años. Ya están casi listos. Ya los robots. Primero enfermeros. Y luego hasta médicos. Porque con tantas enfermedades. Y que están ocurriendo en Asia. No se van a dar abasto. Con los médicos. Los pocos médicos que hay. Que para miles y miles de personas. No alcanzan. Tengan cuidado. Que veo restricciones. En cuanto a enfermedades. Sobre todo. Restricción de vuelos a China. Siento esto. O que no les van a dejar salir. A los chinos. Hacia otros países. Veo mucho contagio. Y esto puede ser como que tenga. Una variación. Es decir. Va a mutar. Siento esa energía. Veo fuertes protestas en Panamá. Va a continuar. Y siento aquí luto también en Hollywood. Ahora les digo. Qué es lo que viene. Vamos ahora sí. Continente por continente. A ver qué viene. Continuamos ahora con América del Norte. Que viene para América del Norte. Estados Unidos. Canadá y México. Para el mes de diciembre. Guau. Veo más protestas. De musulmanes. En Estados Unidos. Y más personas también. No sé de qué manera. Pero llegando a Estados Unidos. En esas caravanas de migrantes. Que están en México. No solo hay personas de América Latina. Siento que también por ahí hay. En Medio Oriente. Incluso por avión también. Entran a Estados Unidos por el aeropuerto. De forma legal diríamos. Ahí es como que una llamada. Atención a. A los policías. Las personas que están. En los aeropuertos. Controlando. ¿Qué más viene para América del Norte? Veo tiroteos. Lamentablemente. Sí. Veo como. Hay tres tiroteos marcados. Sí. Hay más. Pero veo tres aquí. Que van a dejar luto. Lamentablemente. Veo uno fuerte. Donde veo como. Treinta y ocho heridos. Ojalá que no haya muertos. Pero veo como que algo grande. Cerca Navidad. Porque veo como que. Luces navideñas. Bueno. Desde el primero de diciembre. Colocan las luces navideñas. Pero es como que. Siento en un centro comercial. Porque últimamente he visto. He tenido visiones como que. Policías en centro comercial. Mucho cuidado. En los Walmart. En cualquier centro comercial. Lugares donde hay muchas personas. Porque estas personas. No le tienen miedo a nada. Sí. Y es como que. En uno de estos tiroteos. La persona que ha realizado. El tiroteo. Es como que se quita la vida. Y siento saqueos también. Va a estar la violencia. A flote. En Estados Unidos. Y de México. Es de nunca acabar. Y van a ser muy cuestionados. Por estas cosas. Tanto. Por estas olas de violencia. Biden y. López Obrador. Van a ser muy cuestionados. Sientes energía. Sí. Muy cuestionados. Y como que. Cosas ocultas. Van a empezar a. Querer salir a la luz. Tanto como que. Biden y. López Obrador. Hicieron tal cosa. Que recién. Hemos tenido acceso. A tal cosa. A tal información. De. Y así. Se va a escuchar. Qué extraño esto. Pero estas cosas. No las puedo decir aquí. Porque está. Muy restringido. El YouTube. Hablar sobre estas cosas. Siento. Y esto. Nada más. Lo voy a decir así. Hay doble intención. Con esto. Que está sucediendo. En Medio Oriente. Hay mucho dinero. De por medio. Y esos infiltrados. No llegan de casualidad. De Estados Unidos. Déjenme decirles. Siento esa energía. Siento que. A uno de los candidatos. De México. Se le va a cuestionar. Mucho. También. De dónde saca. Su dinero. Para. Para sus campañas. Y todo eso. Alguien va a ser muy juzgado. Uno de los candidatos. En México. En México. Un adelanto. Siento la energía. De mujeres. Muy fuerte. Que. Podría. Tener una presidenta. En el año 2024. Yo ya les dije. Ya veo más presidentas. Mujeres. También. Bueno. Aquí voy a hablar un poco de Argentina. Aunque no corresponde. Porque es América del Norte. Pero les dije que. Bueno. Que Bullrich. Podría ser la ganadora. Pero. Ha ocupado. O va a ocupar. Mejor dicho. Un cargo. Si. De todas maneras. Está ya dentro del gobierno. Digamos. Como que veo. Muchas mujeres. Ocupando cargos públicos. Y cargos importantes. Si. Mira. El descubrimiento. Esto de tecnología. Va a ser en Estados Unidos. De medicina igual. Siento aquí. Que se va a estar hablando mucho. De. De cura de. Cáncer. Y otras cosas más. Otras enfermedades. Nuevas también. Como que nuevas soluciones. Nuevas medicinas. Siento esa energía. Aquí también. Siento la energía de. En cuanto al. A un descubrimiento. Pero esto tiene que ver. Es en México. Siento la energía de México. Un descubrimiento aquí. Miren. En Estados Unidos y México. Cómo están las personas. No quieren ver la realidad. Pero aquí. Como les digo. Viene un golpe de realidad. Porque van a estar siendo. Muy cuestionados. López Obrador. Y Biden. Veo conflictos. Marchas. Tanto en Estados Unidos. Y México. Por las olas de violencia. Aquí algo se descubre. También. Que tiene que ver con dinero. Dinero. Ilícito. Sí. Esa. Esa muerte. De que van a encontrar a alguien. Es en Estados Unidos. O bueno. Realizado por. Ya saben. Todo ese. Este tema. Pero bueno. Veo aquí luto. Lamentablemente. Hay alguien de Hollywood. Creo que es una mujer. También siento la energía de un hombre aquí. Que pertenecen. Uno es actor. Siento la energía de un actor. Ya un poco de mayor edad. 60. 70. Se va. Lamentablemente. Fallece. Veo aquí a una actriz también. Aunque. Va a estar muy mal de salud. Este es en Hollywood. Hollywood. Sí. Porque no siento energía de cantantes. En cuanto a México. Veo. Tres fallecimientos. En México. Tres personas. Que parten al más allá. Veo una mujer. Una mujer. Que es como que un icono de México. Alguien muy reconocido en México. Parte al más allá. Eso es lo que más me resalta. Alguien de México. Parte al más allá. Lamentablemente. Es alguien como que muy reconocida. Y como que tiene un poco de escándalo. Siento esa energía. Vienen protestas. Vienen marchas. Viene en contra de la violencia. Sí. En México. En Estados Unidos. Es como que las personas. Claro. Hay unos cuantos que están aún con los ojos vendados. Que no quieren ver la realidad. Pero siento aquí personas saliendo a las calles. Esto más en Estados Unidos. Sí. Lamentablemente. Aquí lo que sigo viendo es. Ya les dije. Veo tres tiroteos. Fuertes. Pero uno de ellos va a ser ocasionado. Me parece por alguien de a más. Siento esa energía. Un tiroteo donde va a haber algo de 38 heridos. 38 heridos. Siento esa energía. Tengan cuidado también en parques de diversiones. En centros comerciales. En lugares muy públicos. Sí. Hasta en teatros. Siento esa energía. Siento mucha contaminación del aire. También es como que van a estar observando. Tanto en Estados Unidos y México. Nubes muy extrañas. Siento la aparición de eso también. Esto a nivel mundial. La iglesia y personas de la iglesia. Van a estar siendo muy cuestionadas. Como ya les dije. Yo no veo alguna muerte del Papa. Yo más bien veo que él va a ser separado. O él toma la decisión de irse. Pero más no que fallece. No. Siento la energía como que es separado. O aquí con los atentados que vienen. Porque siento una ola de atentados en Europa. Es como que van a intentar ocultar al Papa. No sé qué van a hacer. Porque siento acá la energía de que. Van a querer realizar un atentado en el Vaticano. O cerca al Vaticano. Siento esa energía. Lamentablemente. Viene una crisis financiera. Se van a empezar a sentir primero las grandes empresas. Van a haber ola de despidos. Siento ola de despidos. Tanto en Estados Unidos como en México. Aquí también me habla. Y esto sí también. Esto está sucediendo creo que a nivel mundial. No sé si es algo como que organizado. Siento aquí mucho cuidado con lo que comen. Sobre todo ahora en Navidad. Sobre todo estos lugares donde pues venden postres, golosinas. Siento como que adulterados o con insectos. Siento esa energía. Sí, como que van a estar. Sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México también siento esa energía. De comida adulterada. Siento acá muchas personas con infecciones. Aquí una enfermedad también que va a atacar al estómago. También nuevamente. Acá sale otra enfermedad. No les digo. Son varias enfermedades que ya no sé. Y aquí algo se va a cuestionar también mucho. Siento una enfermedad que tiene que ver pollos. Me dice mi guía espiritual. No sé si es a nivel mundial. O sale de aquí de México o de Estados Unidos. Pero siento que viene algo de aviar también nuevamente. De gripe aviar. Sí, miren. Es en Estados Unidos. Lamentablemente van a hallar sin vida a alguien. Siento una persona que será hallada sin vida. Alguien por hablar de más. Silenciado. Pero de por vida. Siento esto. Lamentablemente. Es alguien que se dedica. No exactamente un actor o cantante. Sino que se dedica al mundo artístico. Puede ser, no sé. Algún testigo de un actor o algo así. Pero siento alguien que se dedica al ambiente artístico. Que está con muchos artistas. No necesariamente un actor, actriz o cantante. Incluso puede ser, no sé, un productor o algo así. Alguien que va a ser silenciado. Aquí me marca demasiado esa energía. Nos vamos a estar enterando de las próximas semanas. Eso de la paz que han anunciado es mentira. Acuerdos, no. Acá yo veo más conflictos. Claro, enviados. Aquí veo como soldados preparándose. Viene aquí. Estados Unidos va a estar sonando mucho. Porque se va a involucrar aún más en apoyo a Israel. Siente esa energía. Sigo viendo bombardeos en la zona de Gaza. Muy cerca a Palestina también. Es como que esto va a comenzar más fuerte a inicios del 2024. Ahora vamos a ver un poco, nada más en diciembre. Pero no es todo. Sí, así como un solo atentado, nada más en Europa. O uno aquí en Estados Unidos. Pero eso no significa que va a pasar inmediatamente esto. Yo les digo que es una energía conflictiva. Así que tiene que ver con Medio Oriente hasta el 2027. En cuanto a salud no van a estar nada bien. Sobre todo en América del Norte veo mucha situación de resfriados, gripe, temperaturas súper bajas. Gente muriendo congelada, lamentablemente. De hospitales llenos en América del Norte. Aquí hay un hombre en Estados Unidos que va a comenzar a sonar mucho su nombre. O bueno, es una persona que tiene energía masculina. Pero es como que va a empezar a crecer en las encuestas. Alguien que va a estar ascendiendo. Sí, como que va a convertirse en favorito para las elecciones de Estados Unidos. Digo favorito porque siente una energía masculina. De repente es una mujer con energía masculina también. Pero es como que alguien asciende así rápidamente. Veo a alguien menor, eso sí. Alguien menor de 60 años. Y va a ser muy cuestionado o cuestionado esta persona. Sí, siento una persona que tiene como que esa facilidad como para hablar. Incluso hasta con personas de Asia, las personas de Medio Oriente. Siento como que alguien que digamos que es muy querido, querida. Que va a intentar hacerla de mediador o mediadora. Pero es como que es alguien falso. Es lo que veo. Pero aquí también veo que en esas marchas, eso que va a suceder en Estados Unidos, cerca del Capitolio Medio Espiritual, la cobertura que van a estar realizando los medios de televisión es como que a favor de ellos o para hacer quedar bien a la Casa Blanca y no a los protestantes. Siento aquí algo como que no van a estar diciendo la verdad. Sí, y también es como que van a estar desinformando un poco para ocultar que aquí alguien ha sido silenciado. Sí, siente esa energía. Sí, sigo viendo saqueos. ¿Les dije o no les dije en qué lugares? Mucho cuidado en California, me dice Medio Espiritual. Houston. Indiana, creo que es. Indiana, creo que es. Bueno, me está diciendo eso, Medio Espiritual. Kentucky. Cerca New York o en el mismo New York también. Algo va a suceder en Ottawa. Esto es en Canadá. No sé qué sea. De repente es algún saqueo porque no siento tanta energía de atentado. Pero algo que va a llamar la atención va a suceder en Ottawa, Canadá. También. Eso es lo que veo. Aquí también Justin Trudeau va a ser demasiado cuestionado en los próximos meses, es decir, para el próximo año. Eso ya lo veremos en las predicciones mundiales. Sí, ahora sí, continuamos con América Central. Continuamos con América Central, que viene para América Central en diciembre. También puede salir alguna predicción para más adelante. Sí, pero estamos con la energía navideña, la temporada de Navidad. América Central, veamos qué viene. Lamentablemente percibo que van a continuar las protestas en Panamá. El presidente actual que tienen en Panamá, debido a su enfermedad, es que no sabe qué decisiones tomar. Es como que está lidiando ahora con una enfermedad y también con los problemas que tiene actualmente Panamá. No sé si se podría ir a nuevas elecciones, pero es como que hay una situación algo complicada ahí en Panamá. También con lo que respecta a la agricultura, también he visto que está sucediendo en Panamá. A ver, veamos qué viene para Panamá. Lamentablemente la moneda de Guatemala, el Quetzal, ya no es tan estable como lo era también el Real Brasileño. El peso uruguayo, el sol de Perú tampoco. Por lo mismo que ha sucedido en los gobiernos. El volcán que me parece haber visto, creo que es aquí en América Central. Mucho cuidado, veo un sismo fuerte en América Central en este mes. Sí, en este mes. Tengan mucho cuidado. Siento una zona como que hay edificios. Una zona que se ha modernizado un poco. Puede ser El Salvador. Ojalá que no, porque últimamente ha estado presentando sismos y desastres naturales. Recibe un sismo fuerte. Veo aquí que la misma población, veo en Nicaragua como ha estado sucediendo esto. Algo va a pasar que es como que la gente se va a levantar. De repente no ahora. Ya en los próximos meses veo aquí muchas personas en las calles. porque en Nicaragua ha decidido salirse de la OEA. Algo así he visto. Sí, algo que va en contra de las leyes y las personas no están de acuerdo. Muchas personas veo en desacuerdo aquí. Veo aguas contaminadas en América Central. Tiene que ver, veo aguas así de color gris, negro. Petróleo, derrama de petróleo. Mucho cuidado en América Central. Veo derrama de petróleo. Algo intencional, provocado. Mucho cuidado con que esa agua tomen. Porque veo aquí personas en camas de hospitales por infecciones. Sí. Lo primero que me marca aquí. Viene una situación de salud no tan buena. Aquí hay una avioneta. ¿Es una avioneta? Me parece que es una avioneta. Se desploma. Ojalá que no suceda y que esto no pase. Veo algo que cae muy rápidamente en América Central. Veo un país de bandera celeste con blanco. Que es donde cae esta avioneta. Celeste o azul, creo que es. Con blanco. Siento aquí muchas protestas en América Central. En Panamá, Nicaragua, Guatemala también se levanta. Cuba es como que van a empezar ya a querer tomar la rienda de su destino. Es como que ahora sí se ponen un poco más fuertes y firmes. Viene un cambio para Cuba. Esto lo voy a dejar para las predicciones del 2024. Siento que viene un cambio lento, pero viene un cambio para Cuba. Alguien abandona su cargo porque se le descubre aquí cosas que tienen que ver con dinero. Siento, sí, es una mujer. Y otra, bueno, la presidenta de Honduras, siendo muy cuestionada. Sí, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Muy cuestionada por mucha entrega de dinero y poco trabajo, siendo eso. Aquí en Panamá sí les van a dar el bono, esas cosas que tienen que ver con dinero. Veo aquí mucha entrega de dinero. Pero es para el bien de la población. Eso no quiere decir que se estén quedando pobres el país, no. Significa que hay trabajo, pero no así como estamos bien económicamente, mundialmente, pero no. No significa eso, sino que es como que una pequeña ayuda que les da los gobiernos. Aquí países como Panamá, Nicaragua, siendo Nicaragua, El Salvador. Sí, una mujer deja su cargo y aquí otra de cabeza. Siento más la energía de Xiomara Castro. Algo va a pasar alrededor de ella que tiene que ver con ella. Esta presidenta va a ser demasiado cuestionada, no va a poder ni dormir. Salen traiciones a la luz para Xiomara Castro. Acá ya viene una situación que implica cosas legales. Puede ir hasta presa esta presidenta Xiomara Castro. Aquí hay alguien que le quiere echar abajo. Es como que le quieren poner la soga al cuello a Xiomara Castro. Siento aquí una mujer, siendo muy cuestionada. Problemas legales. Mucho cuidado con sus hijos, por favor. Siento aquí desaparición de niños, adolescentes. Trata de personas, mucha trata de personas en América Central. Sobre todo mucho cuidado y como a veces, si se siente así como que esta energía. Por ejemplo, los países que están ahorita en estos momentos muy mal. Cuba, Nicaragua, que les ofrezcan, no sé, ir a... Nos vamos a Estados Unidos o a España. En realidad te vamos a explotar, ya saben, o explotar laboralmente a otro lugar. Sientes energía, pero más del otro. Explotar. Lo que hacen contrata de personas. Sientes energía. Así que mucho cuidado con que les ofrezcan un trabajo de pronto. Que no es algo que de verdad sea real. Veo aquí muchas marchas, protestas en Nicaragua, en Panamá, Guatemala. Cuba también. Sí. Guau, qué cartas tan fuertes. Aquí, mucho cuidado que en esas protestas... Veo aquí una protesta que se va a tornar muy fuerte y va a dejar... Mira, veo mucha violencia en esas protestas. Mucho cuidado. En América Central. Protestas que va a dejar incluso muertos. Podría ser esto, porque siento una energía de violencia en América Central. Mucha violencia en cuanto a delincuencia también. Aquí aparecen también como que nuevos delincuentes, nuevas agrupaciones. Siento eso. Sí, es como que ahora, no sé, desde muy jóvenes y quienes no tengan pues la dirección de sus padres, es como que se desvían y se juntan con estos grupos criminales. Siento esa energía. Hacia el sur de México también. O sea, es decir, Guatemala también. Veo aumento de delincuencia. Están formando aquí nuevos delincuentes. Veo aquí que hay un presidente que va a querer cambiar la moneda. Una moneda en un país. Y esto es como que se quiere realizar en toda América Central. Aquí, cosas ocultas también de, no solo de esta presidenta, sino que veo un presidente más, también empiezan a salir cosas a la luz. Sí, es como que ya las personas están abriendo los ojos. Sí, siento aquí también leyes en cuanto a la economía, algo que tiene que ver para con los trabajadores. Sigo viendo mucha migración de centroamericanos a Estados Unidos, a Europa. Eso sí me sigue marcando, pero es como que luego regresan porque van al otro lado y no hay nada. Siento esa energía. Mucho desplazamiento. Mucho cuidado con un volcán, sí. Y me marca un terremoto, sí, con réplicas. Mucho cuidado. El Salvador. Estos países cercanos a El Salvador también. Siento la energía de un terremoto. América del Sur. ¿Qué viene para América del Sur en las próximas semanas? Desde ya ha caído una carta. Cae la carta de la muerte. Viene aquí, lamentablemente, un periodo de crisis, de manifestaciones. Siento periodo de manifestaciones en varios países. Mucho cuidado. Perú, Colombia, Argentina. Sí, cosas que tienen que ver con la ley. Mucha, mucha desgracia, lamentablemente. Es como que la delincuencia no tiene cuando parar a más pérdida de empleo. Más personas sin trabajo, más se vuelven delincuentes. Siempre es energía. Van a salir leyes aquí como que va... No nos va a, ¿cómo se dice, beneficiar a las personas, a los ciudadanos? Es más que van a beneficiar a las personas criminales. Mucho cuidado con eso en América del Sur. Siento una energía muy fea. Y viene aquí energía de hospitales llenos de enfermedades, por infecciones diversas, enfermedades. Mucho cuidado también ahora que viene el calor en América del Sur. Enfermedades como el zika, chikungunya, ¿qué más? Hay otras enfermedades también a la piel que se van a estar dando por el exceso calor y que como que América del Sur no estaba tan acostumbrado. Y otras cosas más, pero siento más afectados a los bebés. Mucho cuidado. Quienes tienen hijos pequeños también. Viene un fuerte sismo. Siento un terremoto aquí. Mucho cuidado. Colombia y Chile. O Argentina. O puede que ese terremoto en Chile se siente en Argentina. Perú tiene un silencio sísmico, no veo que tiemble. Pero sí va a temblar Chile o es Colombia o Argentina. Pero siento aquí un sismo muy fuerte. Que probablemente sea de más de 6, de magnitud 6. Veo mucha migración y en América del Sur, sobre todo, ya están llegando, que muchos no se dan cuenta, ya están llegando. Bueno, los rusos hay un poco. Y ucranianos también hay un poco, pero sí hay migrantes que han llegado. Están llegando ya los españoles porque no tienen trabajo allá en España. Y peor aún que ha salido Sánchez, es como que se sienten mal. Porque creían que iba a haber un cambio ya con respecto al gobierno allá por España. Pero es como que veo desplazamiento. Y esto se va a dar más hacia mitad de año del 2024. Veo más españoles, europeos en sí, llegando a América del Sur. Lamentablemente veo aquí manifestaciones que van a dejar luto. Veo mucha violencia criminal. Me preocupan Colombia, Perú, Argentina, va a continuar esto, Chile. Y Ecuador va a parar un poco. Siento esa energía. Aquí hay un volcán que quiere hacer erupción. También es como que va a estar habiendo mucho movimiento en ese volcán. Veo temperaturas extremas. Claro, en la zona selva, zona de Amazonía, va a llegar hasta los 60. 60 grados centígrados. En otros lugares a 45 grados centígrados. Y en las capitales de cada país es como que van a presentar algunos días como temperaturas de 38 grados centígrados. Un calor sofocante. Veo aquí ya no solo simples delincuentes, sino que dejan explosivos. Ya parecen un poco ya terroristas. O sea, delincuentes con ideas un poco de terrorismo. Hablando de terrorismo, vamos a estar escuchando ahora en diciembre enfrentamientos entre terroristas y policías. Esto siento en Colombia, en Perú, en Bolivia. Ahorren lo más que puedan porque viene aquí una situación económica. Y no es que no haya trabajo, sino que es que las autoridades hacen cada ley que es como que no beneficia a nadie de los ciudadanos de buen comportamiento, diríamos. Más aquí están beneficiando a los delincuentes. Estos gobiernos. Y es como que las personas por eso van a salir a las calles. Veo enfrentamientos. Marchas en Argentina, en Colombia, en Perú. En Chile también veo alguna protesta. Les dije, creo que en la lectura general, que un deportista iba a fallecer. Me parece que es de América del Sur. Puede ser que sea un deportista algo así extranjero, que haya jugado en otros países, pero siento que es de América del Sur. Veo luto en los deportes. Un deportista medianamente conocido, no es uno de los que más resuena el nombre, pero es como que sí es conocido. Este futbolista, veo un futbolista. Algo pasa. Mi espiritual me dice algo que tiene que ver con el corazón cardíaco. No sé si de repente, ya saben qué cosas. Cuidado, que vienen más dosis, vienen más, lamentablemente. Veo aquí pactos escondidos, aquí sobre todo, quienes no se han dado cuenta. Esto sí ya les dije, Argentina. Mi ley ha firmado con EEU, es decir, con Estados Unidos. Siento esa energía y acá se ve. Hay otros dos también. Parece que es Boris. Siento la energía de él. Y hay otra persona más que ha firmado y es como que van a estar mucho cuidado por ahí que aparezca de la noche a la mañana la carne, el laboratorio. Aparezcan cosas de la agenda por ahí. Sin que nos demos cuenta de un día para otro aparecieron cosas. Siento que son Perú, Chile y Argentina. Sí, mucho cuidado con cosas que tengan que ver con esto de, ya saben, de la agenda. Por algo mundial, ¿sí? Cosas inescrupulosas. Leyes que benefician no al ciudadano, ¿correcto? Sino que a los delincuentes, incluso a los delincuentes de saco y corbata que también hay. Al igual que esto dije también en Estados Unidos y México. Mucho cuidado con panetones, con alimentos adulterados en esta Navidad. Mucho cuidado de infecciones aquí. Cuidado que alguna avioneta o un avión, más siento la energía de avioneta. Se desplome, pero siento aquí por condiciones climáticas. Sí, mucho cuidado, porque tenga que tener un aterrizaje forzoso, que preferible sea eso. Siento esa energía. Están contaminando también por el aire. Los pesticidas, los alimentos. Siento aquí que vamos a estar viendo aves muertas en el litoral. Sobre todo aquí, puede ser en Perú, Ecuador o Chile. Siento un gran incendio aquí en una edificación. Puede ser en la capital de Perú. Siento la energía de la capital de Perú. No sé por qué. Mucho cuidado con incendio. Siento aquí justamente estos presidentes que han salido, ahora último, como que haciendo pactos. Nadie se da cuenta, pero es como que están haciendo como que pactos. Sobre todo a los recientemente elegidos en Ecuador, en Argentina. Es como que son enviados. Sí, enviados. Veo aquí que vienen cosas intensas aquí para justamente, más que todo aquí veo para Argentina. Vienen cosas fuertes como manifestaciones. Quema de, no sé, van a intentar quemar algo. Como que protestas fuertes. Y también aquí, igual que lo dije en América Central, mucho cuidado con derrame de petróleo nuevamente. O con agua infectada. No solo en el mar, sino que siento aquí hay un río. Me parece que es, no sé si es Bolivia o es Perú, pero veo cordillera, zona de montañas. Donde hay un lago que va a parecer como, no agua gris, sino que veo verde. Medio algo verde, medio extraño. Pero no un verde bonito de lago, sino un verde así, con un olor muy pestilento. Pero, como que, había una contaminación aquí, en ese lago. Siento aquí una mujer. Entonces, es un lugar de Perú. Sí, tiene que ver aquí mucho la presidenta de Perú. Si no le han hecho nada para que se vaya de una vez, porque tiene muchas personas detrás suyo, haciendo de todo para que no caiga esta presidenta de Perú. Pero ya vienen saliendo aquí más cosas a la luz para esta presidenta de Perú. Lamentablemente, no sé, yo veo aquí que esta presidenta no se va a mover, todavía está como que muy sentada. Claro, ya era para que se vaya. Voy a preparar unas predicciones para Perú también, en los próximos días. Pero aquí es como que no se quiere mover, es que es una títere más de los United. No puedo decir más, porque si no, en YouTube ya saben cómo es. Viene aquí también un descubrimiento arqueológico. No nada de extraterrestre, sino que algo arqueológico. Siento más la energía de Perú y Bolivia, o puede ser entre Perú y Bolivia. Siento energía aquí de descubrimiento. Es como que las personas se van a dar cuenta de que la falsa estabilidad que había en estos países como Uruguay, Perú con la moneda y Brasil, es como que se va a empezar a sentir, va a escasear los trabajos. Viene aquí desempleo, lamentablemente. Después de Navidad o antes es como que van a estar despidiendo muchas personas. Me marca aquí mucha delincuencia, eso es lo peor. Y es como que, bueno, es algo terrible esto que viene. Ese sismo que les dije porque veo un terremoto va a ser en la costa. Veo cerca al mar. Veo una probable alerta de tsunami también. Pero no, creo que luego lo desactivan porque no llega a ser tan fuerte. Mucho cuidado en Chile y en Colombia. Con un sismo. También en Ecuador, que hace tiempo que no tiembla. Bien, esto es lo que viene para América del Sur. Mucho cuidado con las enfermedades, sobre todo la piel, con ese calor intenso. Viene aquí sequías, pero no es que nos vayamos a quedar sin alimento. O sea, si eso ya es porque es provocadazo. ¿Sí? Es re contra provocado esto, pero no... No es que veas una sequía que nos dejen sin comer, no. De que va a haber incremento de precios, sí veo. Se van a triplicar, pero no ahora en diciembre, sino que esto ya viene por el próximo año. Leyes injustas, lamentablemente, criminales sueltos. Personas que tienen que ver con la justicia. Y diputados también como que siendo muy cuestionados. Aquí también hay espías. Hay espías de... Tanto de la OTAN y del BRICS. Hay infiltrados ahí. Si esa es la energía que veo, eso es lo que viene para... Mira, justo tres aquí, mire. Argentina, Perú y Colombia en protestas próximamente. Puede ser a final de este mes o si no, ya en enero. Pero siento energía de protestas para los tres países. Entonces, si eso es lo que viene para América del Sur en las próximas semanas. Continuamos ahora con Europa. ¿Qué viene para Europa en las próximas semanas? Veamos qué es lo que viene. Europa. Mira, ya estoy viendo esta carta. Mucho cuidado porque... Ahora es que va a haber climas extremos. Y aquí veo falta de alimentos. En Europa, sí. En América, no. Si esto es que es provocado, pero... En Europa es como que sí la situación climática. Es como que va a estar afectando duramente a Europa. No solo en este año que viene, sino que en los próximos. Temperaturas nunca antes vistas. Van a sobrepasar seguramente ya los... Los 50 grados. Ojalá que no. En el próximo verano. Sí, me queda esa carta. Veo aquí. Españoles, franceses, italianos desesperados por la economía. Viene aquí una ola de despidos. Antes de Navidad o luego. Es como que la economía va a estar de cabeza. No va a haber empleo. Los pocos que tengan su trabajo, el lugar donde están, es como que van a tener que soportar lo que sea para poder mantener un trabajo. Digamos que alcance. Veo un atentado en Europa. Veo muchas marchas violentas. O situaciones así de violencia. Así como lo que ha estado ocurriendo ahora último en Dublín. En Irlanda. Irlanda, sí. Sí, es Irlanda. Irlanda, Reino Unido. Veo muchas agresiones en la calle. Situaciones provocadas. Veo aquí la carta de una presidenta. Como que van a querer poner cosas en su contra. Ni qué decirles. Aquí el dinero de todos ustedes o por qué van a haber muchas personas desempleadas. Todo el dinero se está yendo a la guerra. Perdón, al conflicto. A los conflictos. Mucho cuidado. Esto va para las personas que trabajan en aeropuertos. Los policías. Con quienes dejen entrar. Porque no solo por avión, sino que por agua, por donde sea. Veo ingreso de más musulmanes. Y también infiltrados aquí. Como que infiltrados de este grupo. Puede ser del... Escuchen esto. Porque puede ser no solo del grupo Amás. Sino que el otro Hezbollah. Siento... Sí, del Líbano creo que es. Siento otros grupos más como que infiltrados. Y es como que tienen como que unas ideas retorcidas. Ganas de hacer aquí justicia para ellos. Pero justicia con violencia. Veo aquí. Hay un presidente. O autoridades que van a ser muy cuestionadas. Esto veo en España. Sí, en España. Como que... También como que van a intentar ocultarlo. Pero es como que sale a la luz. Sí. Aquí alguien de la realeza se enferma. Una mujer. Siento aquí una mujer. Siento que es más... La... La reina de España. Bueno, no sé si ahora está con ese cargo, pero... Siento mal la energía. No, no, no. De Leticia no es. Es de... Creo que Sofía de Grecia no está tan bien de salud. Sí, doña Sofía. Es como que está... No tan bien de salud. Algo pasa aquí. Vamos a tener noticias pronto. Seguro de eso. Y aquí como que... Me marca aquí enfermedades para... Para monarcas. Mujeres. Es decir, reinas. Mujeres. De negociar mucho su salud. Y aquí mucha situación de conflicto. Lamentablemente. Muchas manifestaciones. No hay un diálogo. Es como que Europa cada vez más involucrado. En esto que está sucediendo en el Medio Oriente. Ciertamente. Ciertamente. ¿Saben lo que he tenido como sueño premonitorio? Y esto podría suceder. Y ojalá que no. Hacia el año 2025. En adelante. Veo. He visualizado esto. Y esto es en primicia. Era la monarquía de Reino Unido. Siendo perseguida por los ciudadanos. Algo va a haber como que un estallido. Y aquí mucho cuidado. Porque yo ya he dicho 2024, 2025. Es como que se van a volver a presentar situaciones del pasado. Cosas que no se aprendieron. Ojalá que no. Porque veo como que una persecución hacia los monarcas de Reino Unido. Es como que. Ojalá que no suceda. Como lo que sucedió con los zares en Rusia. Que las personas. Pues. Los ciudadanos hicieron justicia con sus propias manos. Y amanecieron muertos. Pero aquí no. Es como que veo una persecución. No estoy diciendo que van a asesinar a los reyes. No siento eso. Pero siento aquí como que una persecución. Es como que van a querer realizarle atentados. Más siento la energía de persecuciones. Contra la monarquía británica. Sin desenergía. Y también la monarquía española. Siendo muy cuestionada. Les digo algo. Y desde ya así. Sin necesidad de echarle las cartas. A diferencia de toda su familia. A la princesa Leonor. De España. Le siento una energía muy diferente. Es como que el príncipe Harry pero de España. Siento esa energía en ella. Y siento. Y esto es en primicia también. Que a quien le van a dar más adelante para que si esto ocupe un cargo. Pero es como que no visualizo tan claro. Porque siento que van a suceder cosas nunca antes vistas en Europa. Cambios. Pero siento que quien podría asumir. Más que. Es que como que. Algo va a pasar aquí en contra de Leonor. Pero siento. Que a su hermana. No me acuerdo en estos momentos su nombre. Pero. Su hermana es quien podría asumir. Antes que ella. Ajá. Siente esa energía. Su hermana. Yo siento como que su hermana le tiene envidia a Leonor. No sé por qué. Siente esa energía así. Bien. Justo estábamos hablando de España. Vienen aquí situaciones complicadas para el actual rey de España. Cosas que sabe bien que no está haciendo bien. Y todo por dinero. Sí. Cosas aquí. Dinero ilícito veo aquí. Que está manejando. Veo aquí también. Sí. Tiene que ver justamente. Con la agenda. Tiene que ver con la agenda. Y lo sabe muy bien. Y no. Es como que muchos se van en contra de. De Sánchez. O en contra del rey. Pero al final son lo mismo. Son. Son amigos. Ellos dos son amigos íntimos. Ya les dije ya. Que ahí ha habido como que un pacto. Es como que se llevan muy bien. No es que se lleven mal. Siento aquí. Y muchos problemas también para Pedro Sánchez. No le van a dejar gobernar. Es como que veo muchas manifestaciones en Madrid. Siento mucha violencia. Mucho cuidado en Gran Vía. Que es una zona importante de Madrid. En España. Mucho cuidado. Porque es como que va a haber muchas manifestaciones. Mucho cuidado con un atentado en esa zona también. Veo aquí a Macron también. Otro más aquí en la lista. Involucrado aquí en conflictos. Nuevamente. Y también. Es como que en Francia se están conteniendo los ciudadanos. Las personas para no ir más allá en cuanto a conflictos. Veo un atentado. Lamentablemente en Europa. Veo un atentado. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en los lugares públicos. En Francia. Cerca del Vaticano también. En España. Mucho cuidado. Sobre todo en la capital de España. En Reino Unido también. Mucho cuidado. Que estas protestas se tornen más fuertes. Más intensas. Siento muchos jóvenes. Los jóvenes van a ser como quienes van a estar saliendo a las calles. Siento esa energía. Siento energía de inmigración. Los que fueron hacia Europa. De América hacia Europa. Es como que van a regresarse. Siento esa energía. No van a encontrar nada. Es que Europa no está tan bien. Sobre todo en los países donde emigran. Que es España, Italia, Francia. No están tan bien. Y es como que ya de dónde van a sacar más dinero. Para mantener a tantas personas. Y muchos de los que se van son jóvenes. Y jóvenes que. Como dicen algunos. No es que están exportando talentos de América Latina. Es que son esos jóvenes perezosos de América Latina. Que no se les da la gana de hacer emprendimiento. Y se van hacia España. Francia, Italia. Como. Viendo situaciones. Entonces es como que. También a lo que se dedican allá. Es como que. No todos. Pero si hay un porcentaje. Que he visto que se dedican a. ¿Cómo les dicen? Por ejemplo en España. Bailarinas exóticas. Salen estos trabajos para las jovencitas. O los jóvenes. Que se dedican a vender. Las sustancias. Esto que facientes. Siento eso. Que está como que marcando mucho. Y eso no son personas que de verdad. Claro. Hay otras personas. Hay otro porcentaje que si va a trabajar realmente. O va porque en realidad tienen familia. Pero hay otro porcentaje. Que dejan mucho que decía. Y se dedican a lo que les acabo de mencionar. Esa es la caída. Y son jóvenes. Jóvenes. Que o van a vivir como se dice del gobierno. Bueno de los gobiernos allá. Se enteran. Pasados los cuatro años. Me dan mi dinero. Mis 500 euros. 600 euros. Por no hacer nada. Pero ser ciudadano. Y es como que van por eso. Y es aquí como que. Hay algunos que verdaderamente no van a trabajar. Siento esa energía. Y eso también es como que. Este plan de no contener la migración. Es como que parte de la élite. Aquí sale claramente Francia. España. Sobre todo. Van a estar descubriendo aquí. En el ilícito también a una mujer. A una mujer que tiene que ver. Puede ser de la monarquía. No se va a hablar mucho. O es alguien del. Del gobierno. De un gobierno. Pero es una mujer. Mucho cuidado que ve un atentado. En una zona. Muy transitada. En Europa. Mucho cuidado con. Con el mar también. En Europa. Se va a estar saliendo. Veo aquí también. En. Vida marina. Aquí. No sé. Van a ver algo en los mares. Algo muy extraño. Cosas nunca antes vistas. Veo aquí el luto de un artista también en Europa. Alguien que se dedica al arte. No necesariamente cantante o. O actriz o actor. Pero. Alguien sí. Que se dedica al arte. Tengan cuidado con un atentado. Antes de terminar el año. En Europa. Y empiecen a ahorrar al máximo. Porque es como que. No va a haber dinero. Veo a muchas personas sin trabajo. En. En España. Francia. Italia luego. Pero es como que. Primero. Es España. Y luego. Francia. O mal pagados. Es como que. Les dan. No sé. Menos de 800 euros. Abusos. Explotación. Eso es lo que siento. Sí. También eso es como que va. Va a marcar tendencia. También mucha explotación laboral. Veo aquí. Y esto también lo tiene que ver el gobierno. Es que aquí hay una desorganización. Total. Por el momento. El euro. Sí lo veo. Estable. Hacia mitad de año del 2024. Sí. Las cosas cambian en cuanto a la moneda. Sí. Eso sí siento. La verdad. Que eso es a nivel mundial. Que va a afectar a varias monedas. Veo aquí fuego. Y veo un incendio también. Como que en una. Puede ser una discoteca. O un lugar nocturno. O es en una edificación. Pero veo un incendio fuerte también en Europa. Veo fuego. Y aparte un atentado. Y eso es lo que viene para Europa en las próximas semanas. Culminamos ahora con Asia. Que viene para Asia en las próximas semanas. Lamentablemente esto que está aconteciendo en China. Va a continuar. Lo veo hasta. Mira. Ahí va a mutar. De una combinación. Ojalá que no sea con el Nipa. Porque India y China están relativamente muy cerca. Sí. Veo aquí también en el mar de Japón. Esa situación también. Les ha mentido el primer ministro. Viene aquí un tifón también para Asia. Un tifón un poco agresivo. Veo aquí niños. Madres. Y personas adultas mayores con enfermedad a vía respiratoria. Todo lo que sea vía respiratoria hay que cuidarse en Asia. Si vives en Asia. Siento una situación aquí muy fuerte en cuanto a bacterias, enfermedades. Sigo viendo conflicto en, y falta de trabajo obviamente, en Medio Oriente. Va a continuar. Lo de Ucrania con Rusia se reanuda también finales de este mes o inicios ya del 2024. Pero vuelve a su curso. Sí. Esto lamentablemente. Aquí se levantan las armas. Va a continuar esto. Se levantan las armas lamentablemente. Va a continuar el dolor. Veo aquí. Hacia final de diciembre. Casi alrededor de 50 mil fallecidos en Medio Oriente. O 45 mil. Pero es como que. Esto no tiene cuándo operar. Veo más conflictos. Sí. Y en la predicción de hace unos días. O ayer creo que ha sido. Irán. Si sigue. Así con ese comportamiento. Entonces como que la propia naturaleza va a buscar que no haga ningún movimiento. Porque tiene las grandes armas nucleares. Incluso hasta más potentes que Rusia. No sabemos por qué. Nadie sabe exactamente. Mira. Veo lanzamiento de misiles proyectiles en la zona de Gaza. Por ahí va a caer a otro lugar más. Mucho cuidado. Cisjordania, Palestina. Se cayó un misil o algo por ahí. No debía de ir hacia allá. O hacia Israel. Sí. Mucho cuidado. Se desata un conflicto mayor. Eso que han pactado es pura mentira. No hay nada de cierto. Entonces como para tapar, para cubrir algo peor que viene. Porque siento esa energía. Viene aquí más cosas. Como les dije, veo a siete países involucrados en este conflicto. Sí. Dentro de ellos en Líbano. Líbano, Cisjordania, Palestina. Bueno, ya está Israel. Egipto va a entrar, pero luego. Sí. Es como que ahora está siendo de ayuda nomás. Para las personas que salen heridas de esa zona. Pero siento estos países. ¿Qué más? ¿Qué otros países más involucrados? Irán también. Pero es como que algo sucede. Ya les dije. Algo que tiene que ver con la naturaleza. Vean la predicción anterior. Qatar por ahí también. Emiratos Árabes. Mucho cuidado. Pero no es que. Ellos nomás. Es como que van a enviar por su parte tales armas. Pero no es que. Claro, envían soldados. Pero no es que ingresen así por completo a la guerra. Mucho dinero. Mucho poder. Aquí también. El país de las 50 estrellas. Es decir, Estados Unidos. Enviando por su parte mucha ayuda a Israel. Igual que países de la OTAN. Aquí hay algo oscuro. Sí hay algo que se teje a escondidas. Aquí no hay nada que sucedió de casualidad. Aquí algo. Es como que una olla a presión. Y esto es como que ya venía arrastrando desde tiempo atrás. Pero justo ahora que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora también han buscado esto. Ahora este conflicto. Veo todavía más muertes. Edificaciones cayendo, derrumbadas como si hubiera pasado por ahí. Un terremoto de magnitud 9. Muchas explosiones. Muchas personas perdiendo la vida aún en esa zona. Si vive cerca. A esta zona de conflicto. Lo mejor es que. Claro. Hay algunos que migran y están viviendo ahí. Deberían salir de esa zona. Porque ese peligro no va a parar hasta el 2027. Entre eso que continúa. Y esta carta si saliera. Es como que de repente tiene un fin de acá a un año, dos años. Pero sale de una guerra intensa. Un conflicto intenso, perdón. Sí. Sí. Mire, con mucha fuerza. Veo más ataques, lamentablemente. Y ya están enviando sus infiltrados. Los de Hezbollah y Amás. Hacia Europa, Estados Unidos. Sí, de infiltrados. Ahí es cuando las personas, las autoridades que están en los aeropuertos. En las zonas marítimas. Deben estar al tanto y pedir documentación si es posible. Aunque ellos también saben falsificar también la documentación. Veo aquí como que van a estar esto. Que supuestamente esta conversación que ha tenido Xi Jinping con Biden. Es toda una mentira. Es algo para hacer creer a la gente que todo está bien. Pero no es así. Vienen aquí mentiras, engaños, cosas que hay detrás. Es un pacto de mentira. Más bien se quieren atacar. Que es diferente. No saben que tienen que controlarse. Veo aquí un fallecimiento inesperado. Alguien que es enviado a asesinar. Cuando salen esas cartas, se lo oculto. Me parece que es una mujer. Alguien es enviado a asesinar. Y yo creo que dije en las predicciones de Taiwán algo. Mucho cuidado. La presidenta de Taiwán le ronda la carta de la muerte. La presidenta de la primera ministra, no sé cómo. Creo que es presidenta. Se le dice hoy a presidenta. Bueno, la máxima autoridad de Taiwán tiene que tener mucho cuidado. Lo que respecta a Putin, aquí veo un poco de controversia, pero tiene que ver. Sí, se cumplió lo que dije que iban a ver. Quieren hacer protestas, pero no les dejan a las madres de familias rusas que sus soldados, sus soldados, perdón, sus maridos se han ido a otros, a Ucrania, a otros lugares a combatir. Después de estos conflictos y es como que no les dejan protestar como debería ser. Hay como que mucha restricción, no hay libertad. Vamos a seguir escuchando enfermedades. Esto va a continuar aún, lamentablemente. Mucho cuidado con lo que comen también. Enfermedades nuevas. Veo aquí también. ¿Saben por qué están soltando o dejando libres a los rehenes? Porque así como están pidiendo a los 300, algo así escuché, 300 rehenes o que diga que han estado presos de Palestina, dentro de esos 300, ha de haber unos 10, 20 que son pues con pensamientos muy, muy instructivos de los del grupo más. Es como que quiere que liberen también para que tengan más gente, para que apoyen estos conflictos. Sí, es como que lo mismo que nada. Claro, que están salvando vidas, son pocas personas porque son creo que 10 por 300, imagínense. Ellos no creen en nadie y es como que están haciendo, por eso les digo que no, aquí no veo que pare esto. Yo veo que esto se incrementa. Va a llegar hacia muchos países del Medio Oriente, Norte de África también. Y estas personas van a buscar escapar. Por el momento veo más infiltrados migrando, pero no es que sientan una migración así masiva hacia Europa. Eso ya se va a dar en enero, los próximos meses. Pero ahora mismo en este instante no. Es como que están migrando de a poco y casi no se siente. Lo mismo que está pasando con algunos europeos que se están yendo a América Latina y que nadie siente. Dice, ah, esa persona es de aquí, o no sé, no sé de dónde llegó esta persona. Pero total es que ya está habiendo migración, pero de a pocos. Igual aquí va a suceder lo mismo. Por eso es que las autoridades es como que no se dan cuenta. Veo aquí muchos pactos ficticios. Es como que, igual, esa amistad entre Putin y Xi Jinping, no les creo ni lo que comen, en serio. Porque ya les dije, tarde o temprano China va a traicionar en esa parte la confianza de Rusia al sacar una energía renovable que va a ser en reemplazo del petróleo. Eso sí ya viene recargado. Es como que una daga clavada hacia el gobierno de Rusia. Siente esa energía. Hay muchas mentiras, ocultaciones. Aquí nadie es amigo. Son amigos nomás por conveniencia. No hay amistad real. Sí. Mucho cuidado que veo restricciones. Sí. Por el momento no tanto restricciones. O sea, es decir, de repente prohíben a tales zonas de China viajar. O veo confinamientos propios. O sea, autoconfinamiento. No, la persona que sabe que está enferma no sale de su casa, cosas de esas. Sí. Pero que se transforme esto en una pandemia, de momento no lo veo así. Es como que, puede ser que se transforme así en una epidemia o que ya esté siendo una epidemia. Pero no, más allá de eso, no. No veo así que llegue hasta ahora a América Latina, al menos en este mes, no. América Latina al menos no. Pero sí, hay que tener cuidado porque como va a haber mucho movimiento migratorio, ahí es cuando se trasladan también las enfermedades. Si no, ¿cómo creen que llegó la peste bubónica y otras enfermedades más? La gripe española y muchas otras enfermedades más que han ocurrido. Lamentablemente, sigo viendo a Gaza y miles de niños, lamentablemente, perdiendo la vida. Qué fea situación, qué desgracia. Lamentablemente, no hay cuando pararé aquí. Hay personas netras. Y mucho dinero. Y los únicos culpables son personas, ya me entenderán, bueno. Es como que un movimiento caótico que está sucediendo a nivel mundial. Y veo el ascenso de la moneda de los Brits. Eso sí, lo estoy viendo aquí. Bien, esto es lo que viene a nivel mundial. Conmigo será hasta una próxima predicción. Vienen las predicciones para el año 2024. No se las pierdan. No olviden suscribirse. La suscripción es totalmente gratis a este canal. Sí. También, no olviden suscribirse a mi otro canal de predicciones de sismos, no, de los signos zodiacales, de los horóscopos diarios. Antes de irme, acabo de sentir aquí una energía. Veo un bombardeo en un aeropuerto, pero no estoy segura de que se va a ocurrir ahora. En un aeropuerto, mucho cuidado aquí, un avión. Sigo sintiendo la energía de ese avión, como que un ataque terrorista. Mucho cuidado en los aeropuertos, sobre todo en Israel, Palestina, esos lugares. Y en Medio Oriente. Bien, pues nos vemos hasta la próxima predicción. Sí, luego vienen las predicciones de enero. Pero antes que eso, voy a estar subiendo predicciones para Perú. Y también voy a ver otro país más para hacerle predicciones hacia el año 2024-2025, que es lo que viene. Sí, conmigo será hasta una próxima predicción. Adiós. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.